Hola, ¿deseas obtener nuestra aplicación móvil de Radio Colombia gratis? Entonces, esta es tu oportunidad para descargar nuestra app con más de 300 radios de distintas ciudades de Colombia. Ahora bien, de esta manera por fin ya no te preocuparás de instalar otras aplicaciones de las ciudades principales de Colombia por separado y evitar a tener muchos iconos en tu teléfono celular. Mira, esta aplicación fue creada para que lo puedas utilizar tranquilamente. Además, es liviano y no se cuelga. Es más, a medida se irán actualizando más estaciones de radios. Porque creemos, también nos ha pasado a que hemos instalado aplicaciones de radios y siempre nos causa algún problema. Ahora voy a mencionarte lo que contiene esta tremenda aplicación. Aquí puedes disfrutar de radios de Ciudad Andina, radios de Barranquilla, radios de Colombia-Bogotá, radios de Bucaramanga, radios de Cali, radios Caribe, radios Cartagena, radios Cucuta, radios Llanos Orientales, radios Medellín, radios Pacífica, siempre funcionando a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta aplicación es 100% gratuito. No tienes que pagar nada porque queremos que disfrutes de las mejores estaciones de radios de Colombia. Y lo único que debes hacer en este momento es pinchar el enlace y descargar la aplicación en tu teléfono celular en este mismo instante. Más de 300 emisoras de distintas ciudades de Colombia funcionando al 100% y es totalmente gratuito. Así que no esperes más y descárgalo ahora mismo en tu teléfono celular y disfruta de las mejores estaciones de radio de Colombia. Nos despedimos de ti esperando a que puedas disfrutar de todas las emisoras de Colombia. Más música, más estaciones de radio. Hasta pronto. Un fuerte abrazo.